Ahora volvimos todo una tendencia Se siente frío cuando te desprecia Tengo tu ego en sala de emergencia Y mis neuronas máxima potencia Los vagos son religión, que bonito y que cabrón Cuando le meto sazón, traje todo el pelotón La mitad son potosinos, los otros de Nuevo León Pero pa' qué explicarte tanto a todos, no te gusta la acción Que se prende el revolú, pregunto quién eres tú No reconozco tu casaca, ni tu nombre, ni tu número Primo, guache, ¿en quién llegó? Traigo un soplete en la boca, les voy a prender fuego Mami, no, dímelo, que esta noche coronó Siempre le atoré derecho, claro que me funcionó Traigo el business de la mano que hasta parece mi ruca Tengo el nombre de San Sebas pintado atrás en la nuca Mi barrio si me respalda, no me deja morir nunca Andan buscando fama, les haré cambiar de ruta Soy el hijo de Rosario y a veces hijo de puta Haré ceniza todo como fumando en la hooka Mis barras puras selecta, falsos raperos detecta Mi manager ya está es dealer de tanto que me conecta En casa nadie lo intenta, saben lo que representa A usted nunca le alcanzaría pa' pagar mi cuenta Ahora volvimos toda una tendencia Se siente frío cuando te desprecian Venimos a dejarles nuestra herencia No es septiembre pero festejamos nuestra independencia Cachorro y faro son la referencia De que se triunfa si tienes paciencia Venimos a dejarles nuestra herencia No es septiembre pero festejamos nuestra independencia Pa' que buscas allá afuera el producto es nacional Vamos a ver tengo a ostres que por mi van a accionar Somos la muestra que se logra si sabes espera Pa' salir hay que ser paciente como en un hospital Yo estoy sonando en la calle, esto suena peligroso Pues mi nombre se expande y sufren los envidiosos Oye, y eso que ya son numerosos Siempre es la final, yo no sé jugar amistoso Salgo bien placoso, tú no eres capo Los azules son odiosos, siempre me les capo Me sobré este flow, ah pues Leonardo DiCaprio Nadie le pega así, de lo demás luego hablamos Me gusta que me sirvan a full el vaso Con toda la flota y una ruca en cada brazo Mexicano pero odian que si rapeo sea franco Cuyo piel morena aunque pa' algunos soy el blanco Independencia, 365 no solo el 16 Cierre el hocico, tú y tus barras que desto yo sí sé Llegó el experto pa' matar con flow y lírica Esta letra está dura sin ir al gym, pura barra olímpica Si hablamos aquí, sé que lo entienden mis paisas Ando en la vacanza, dinero en las paisas Porque si creí en mí cuando nadie ponía confianza Hoy les dejo ir todo el mueble como si fuese mudanza Ahora volvimos toda una tendencia Se siente frío cuando te desprecian Venimos a dejarles nuestra herencia No es septiembre pero festejamos nuestra independencia Cachorro y faro son la referencia De que se triunfa si tienes paciencia Venimos a dejarles nuestra herencia No es septiembre pero festejamos nuestra independencia Vamos a dejarles є Gracias.